esta semana el satélite natural de la tierra la luna aumentaba en tamaño y en brillo lo que provocaba que miles de personas no quisieran perderse este acontecimiento de estas características que llevaba 60 años bueno casi 60 años sin ocurrir desde 1948 para hablar de este fenómeno denominado superluna así como conocer un poquito más el manto celeste que tenemos encima y que muchas veces pasa desapercibido y hemos invitado a máximo cortés apasionado y entendido en la materia máximo en primer lugar buenas tardes y bienvenido a cala mocha tv bien recibido nosotros encantados de que te hayas acercado hasta el plató lo comentaba en la entradilla bueno esa super luna que ha levantado tanta expectación entre miles y millones de personas de todo el planeta en primer lugar que te parece si bueno pues vamos a centrar un poco nos contextualizamos todos y conocemos que es exactamente esa super luna que es lo que vimos el lunes por la noche bueno vamos a ver la super luna es pues eso una luna que se hace más grande debido a unas ciertas unas características de que que implican dos o tres como te diría yo factores o oposiciones de ella en el cielo y sigue siendo la misma luna y de todos los días pero que la vemos un poco más cerca y aparte de que la vemos un poco más cerca pues también brilla más claro al estar más cerca y hacerse más grande brilla más esos son los tres factores que se ven en la super luna que yo pienso que es un apodo comercial por decirlo de alguna manera para que la gente se vuelque un poco y demás pero lunas llenas hay todos los meses algunos meses dos si se ven a simple vista pues está esta super luna como te diría yo llama más la atención desde luego no por ese aumento en tamaño aumento en luminosidad y además quería preguntarte acerca de esos tres puntos claves que comentabas máximo uno decías que era bueno pues el tamaño evidente exactamente la luz y el tercero mencionabas que la posición se encuentra más cercano a la tierra es por eso no que se realiza y se da este fenómeno debido a las órbitas de la tierra y la luna no son planos completamente paralelos sino que son el uno el uno está inclinado con respecto al otro me parece que son cuatro y pico cuatro coma ocho grados algo así no llega a los cinco grados debido a eso y debido a que no es un círculo regular sino que es una elíptica sí o una elipse mejor dicho es una elipse no entonces esos factores implican que que haya variaciones en la forma de ver la luna por ejemplo en el punto más cercano que puede pasar la luna con respecto a la tierra que me parece que está alrededor de los se llama perihelio perihelio sí y me parece que está alrededor de los 350 360 mil kilómetros pues eso puede variar debido a esas órbitas que como como bien podemos comprender son dos cuerpos celestes que no los tienen ni un eje ni tienen eje ni tienen algo que los sustente simplemente la gravedad pues pueden variar claro ellos hacen un movimiento como comentabas además no circular estrictamente no sino esas elipses y que encima bueno pues tienen esa y además una inclinación la de la la de la tierra por ejemplo está plana y la de la luna está una inclinación entonces hay momentos en que para que se dé el efecto de super luna debe de coincidir que esté en el punto más cercano que puede estar de su órbita con respecto a la tierra y además que esté en la luna llena que la estemos viendo ya porque puede ser que entre en luna llena por ejemplo te diría yo a mitad de mañana y claro hasta que sale en el horizonte y la vemos por la noche y demás pues ya no ya no está ni tan cerca ha recorrido parte de la de la órbita suya y se ha alejado algo no entonces exactamente pero este año por ejemplo pues ha dado la coincidencia de que en el punto más cercano ha estado ya visible como luna llena a la luna y por eso se ha visto más grande y además más luminosa es un efecto de la de lo más grande o sea claro al tener más cuerpo no que exactamente al verse más grande la luna pues también refleja más la luz del sol y entonces se ve más hablando de esos porcentajes vamos a entrar en detalle hablan de un 14% que aumentaba en tamaño la luna y de un 30% en luminosidad estamos viendo también que además no se no sigue una tónica en cuanto a años que viene ocurriendo porque por ejemplo hace casi 60 años fue la última superluna se prevé que en 2034 por lo tanto habrán pasado 17 18 años no sigue una tónica en el tiempo no es por lo que te he dicho antes las órbitas varían varían y la posición de la luna varía en el tiempo y en la órbita entonces han de darse esas coincidencias que parece ser que están en un promedio de 15 a 20 años poco más o menos pero no quiere decir que sea estrictamente cierto sino que hay veces que por lo que sea se retrasa la órbita o se retrasa una cosa u otra y depende de eso hay superlunas por decirlo de alguna manera o lunas llenas que son más están más cercanas a la tierra o menos cercanas y se ven más grandes o menos grandes la luminosidad depende simplemente del tamaño aparente de la luna o sea si por ejemplo la luna dice que ha aumentado un 14% pues la luminosidad tampoco sigue en paralelas el aumento de la del tamaño con el aumento de la luminosidad porque no van relacionadas así más más aumento de o más grande la luna mucho más mucha más luminosidad nosotros tuvimos la suerte en nuestro pueblo de de verla completamente despejada la noche y se veía un una buena luna además bueno una buena luna acompañada de un cielo también que lo hacía espectacular y en tu caso máximo y en aquellos en los que poseeis bueno pues equipos telescópicos no que muchas veces también son muy buenos e importantes para poder visualizar todo ese manto estelar es recomendable saliste tú a visualizar la luna con el equipo o preferiste bueno pues disfrutarla dijéramos en propia persona es que los telescopios tienen tienen la la facilidad de aumentar las cosas para eso están hechos enseñados entonces una super luna o una luna llena por decirlo de alguna manera se puede convertir en super luna con un telescopio se convierte en super luna más que super luna macro luna podríamos decir en macro luna o hiper luna o lo que quieras decirle porque tú a tu mismo aumentas el tamaño claro una una luna normal que la ves a la a la capacidad del ojo humano pues si luego le metes en el telescopio un ocular que pueda aumentarla por ejemplo en 60 veces tú imagínate que no que ya no es el 14% sino que es muchísimo más grande hay veces que si metes mucho muy muy potente el ocular resulta que no puedes ver toda la luna entonces aumentas mucho el tamaño de la luna con el telescopio se aumenta mucho el tamaño de la luna y aparte también se aumenta mucho la luminosidad si ves una una luz normalmente que que puedes aguantar la perfectamente con la vista o sea a ojo desnudo pues si le metes un un telescopio que que aumenta por ejemplo 60 por pues entonces se te va de luminosidad y se te va de todo y además ahí estaríamos a lo mejor entrando también en riesgo podríamos compararlo como ponernos a mirar al sol directamente no tanto no es muchísimo menos menos fuerte la luz está pero por ejemplo ver una luna llena con un telescopio pues a 60 aumentos es fácil de que luego te deja esa sensación de que de nieblecilla en la vista como que no que no lo aguantas bastante bien entonces hacen falta para mirar con esos telescopios pues hace falta filtros especiales unos filtros neutros que que la luminosidad de que refleja la luna pues entonces amortiguan un poco aparte de que los detalles se ven igual o mejor porque si no la luz no te molesta pues la hacen más permisible para la para el ojo humano máximo antes se comentaba que en muchas ocasiones bueno pues yo creo que el capo es el campo estelar que tenemos arriba ese manto es el grano olvidado y yo creo que eso lo utilizamos pues para hablar un poco del tiempo hoy va a hacer sol hoy salen nubes va a llover y en momentos puntuales como pueden ser esos eclipses solares la superluna en este caso las estrellas fugaces esas lágrimas de san lorenzo pero sin duda es tenemos un universo y nunca mejor dicho por descubrir ahí arriba no y que también es necesario ir conociendo poquito a poco pues si hay allá arriba hay muchas cosas y lo que pasa es que por bien por la situación que estés si estás en una gran ciudad o bien por lo que por otras cosas pues no se tiene demasiada afición yo en el pueblo que estamos aquí tenemos muy poca gente aficionada a este hasta teoría o hasta ciencia digamos pero los que nos hemos metido un poco en ella lo encontramos apasionante y cada vez descubrimos nuevas cosas y no no nuevas cosas que están ahí desde siempre desde siempre pero para nosotros vamos descubriendo cosas nos va gustando más y eso aumenta aumenta el placer que sientes al observar por un telescopio o cosas así con las características que tenemos aquí en en calamocha y en la zona del jiloca máximo porque al fin y al cabo bueno pues no tenemos contaminación lumínica tenemos puntos muy muy ricos para disfrutar de esa oscuridad y además disfrutar del cielo que es lo que nos esconde o nos depara el cielo del jiloca bueno qué cosas destacarías tú porque bueno el obviamente hay una inmensidad el el cielo del jiloca esconde lo mismo que los demás lo que pasa es que nosotros tenemos la suerte porque yo he estado en ciudades grandes a veces comentando con otros aficionados a gastronomía como yo y sales a sus observatorios y resulta que les viene justo pues para ver las las alfas de cada constelación o poquito más y entonces nosotros aquí yo estoy estamos por ejemplo a 20 kilómetros de del plano de la laguna que según todos los astrónomos más digamos entendidos que yo pues sería el sitio ideal para observar el cielo porque prefieren una una un altiplano de unos mil metros de altitud donde la contaminación lumínica sea más o menos cero y exactamente en ese altiplano de la laguna es lo que tenemos esa característica entonces hay incluso a mí a veces que me resulta he pasado muchas veces por ahí por la noche y incluso he parado con los coches en el coche y he mirado al cielo y me resulta difícil casi de distinguir las las estrellas de una constelación a otra de tanto que brillan la mayoría de las estrellas y de tantas que se ven así tienes dificultad a lo mejor para centrarte no en en algún punto en concreto porque sí porque por esos destellos pues en la constelación si es una constelación de estas muy 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 visibles digamos por ejemplo puede estar esta noche o el tauro o el toro y orión pues esas no tienen confusión posible pero si hay si son constelaciones más débiles y menos visitadas por decirlo de alguna manera pues te cuesta situarlas un poco situarlas no porque sabes que están ahí pero distinguir las estrellas que pertenecen a esa constelación o no ya es más difícil gracias a esa característica que mencionabas de la inexistencia de contaminación es que hay por ahí arriba pues en la contaminación lumínica es es casi cero y luego pues si la noche es más o menos quieta y tampoco hace falta que no haga nada de viento pero si es un vientecillo flojo y constante pues no para nada y estás en puesto plantas el telescopio no lo plantas en asfaltos que desprende mucho calor y molestan a la hora de mirar ni en sitios que tienen que reflejen alguna luz de algún sitio determinado sino que estás en contacto con la naturaleza y aparte pues en un suelo que incluso puede haber que lo recomiendan también vegetación pequeña pero vegetación porque absorbe el calor y entonces está muy nivelado el clima de el clima digamos los grados de temperatura del suelo con los que pueda tener a la altura del telescopio y esas corrientes que pueda causar el viento no existen hablando del telescopio máximo y además bueno pues como aficionado apasionado y además al frente de varias podemos decir actividades siempre relacionadas con la visión de las estrellas tú nos recomendarías ir siempre con algún equipo telescópico o por otra parte el poder visualizarlo a través de directamente desde nuestros ojos nos va a aportar bueno pues obviamente diferencias en cuanto a la cercanía pero cuál es tu recomendación yo sí yo he pasado como pienso que la mayoría de los aficionados a la astronomía pues he pasado por todas las etapas esas metido la pata por decirlo de alguna manera como todos pienso que como la inmensa mayoría también porque vamos enseguida a telescopio y al campo y nos dejamos el conocimiento de lo que tenemos arriba pues no lo dejamos en casa y entonces miras yo algunas veces que he hecho una observación de cara a la un grupico de personas lo he dicho siempre lo primero que hay que mirar es o lo primero que hay que saber es lo que lo que vas a mirar porque si no sabes de lo que vas a mirar te quedas mirando al cielo durante cinco o diez minutos y aunque él el cielo esté que aplaque pues resulta que a los cinco o diez minutos empieza a dolerte el cuello y a mirar y todo te parece igual y dices bueno pues ya está no entonces lo primero que hay que hacer que yo tengo además pues ya conozco por por cuántas veces he salido y cuántas veces los he mirado pues conozco más o menos las constelaciones que hay en el cielo y lo primero que hay que hacer cuando se hace una observación así es situarte en tanto en la tierra como en el cielo y saber lo que lo que lo que puedes ver y en qué constelación está porque es como las constelaciones son como un mapa de una ciudad que te marca calles te marca plazas te marca monumentos y pues si te conoces un poco el cielo te orientas bien y sabes qué constelaciones estás mirando pues sabes que en una constelación hay unas cosas en otra otras y así se disfruta una de las constelaciones que se pueden visualizar no a simple vista que además es la que más lejos está si no me equivoco es andrómeda no no bueno vamos a ver si puntualizamos que no hace la gente que muy entendida andrómeda es una constelación que hay las constelaciones son por explicárselo un poquillo las constelaciones son simplemente alea estrellas que están más o menos diseño diseminada diseminadas no o distribuidas en el cielo que son prácticamente de luminosidad parecida y que forman por decirlo de alguna manera alguna figura o que a los incluso a los que sensación aunque aunque muchas veces lo que menos se parece es a lo que los de tiempos atrás nos han dicho que que era esa constelación pero no deja de estar una estrella puede estar cerca de nosotros de la misma constelación una estrella puede estar cerca de nosotros y otras estrellas puede estar bastante más lejos muchísimo más lejos pero la perspectiva visual que tenemos es que están cerca que estamos juntas parece que todo está en el mismo pero no es no está en el mismo plano entonces lo que tú me preguntaba de andrómeda la constelación de andrómeda pues puede sucederá lo mismo que con las demás algunas estrellas están más cerca otras más lejos sin embargo la lo que me parece que te he intentado coger es que la galaxia de andrómeda que lleva el mismo nombre que la constelación donde habita pues es el objeto más lejano que se puede percibir a simple vista a ojo desnudo en una noche con condiciones claro desde aquí desde calamocha no la vas a ver y menos si te me parece que es una cosa pero si empiezas a darle a que es una de las cosas que hay que tener en los aficionados a la astronomía tenemos que tener un poco de imaginación y por decirlo de alguna forma pues entender o tratar de entender un poco las magnitudes y las distancias que es muy importante porque lo que acabo de decir de 2.200.000 años luz pues son muchísimos 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 kilómetros desde luego que sí además que siempre nos da la sensación de que está todo en el mismo plano pero no que como comentabas hay unas que están más cerca otras están a millones luz de la que vemos más cerca máximo hablando del cielo de nuestra zona antes de terminar la entrevista sí que te quería preguntar si no crees que a lo mejor se debería o por lo menos pensar en potenciar el turismo celeste por así decirlo y por qué no exprimirlo siendo que bueno pues nos encontramos en una ubicación que tiene muy buenas condiciones para disfrutar de esa eliminación de la contaminación lumínica bueno yo estoy suscrito a una revista que habla mucho de eso no es no es una idea nueva lo que me acabas de decir porque hay muchos ayuntamientos ya por españa que se fijan en o que tienen sus normas y las hacen cumplir con respecto a la iluminaria toda un lema que tienen los que vigilan el cielo oscuro es ese que la luz que sale disparada hacia el cielo no beneficia a nadie porque es perdida energía perdida dinero perdido y todo perdido entonces si una cosa quieres iluminarla pues iluminarla con conocimiento y iluminar la cosa esa no ilumines lo demás porque sería una una nosotros tenemos poco problema pero en las grandes ciudades si las ves desde fuera de la la ciudad a unos cuantos kilómetros se ve un hongo de luz encima de la ciudad y ese hongo de luz pues hay que traspasarlo con nuestra vista hay que cruzarlo y ahí pierdes pierdes muchísimo muchísimas magnitudes en cuestión de mirar a las estrellas porque es muy fácil de comprobar tú estás en una habitación iluminada y miras por la ventana por ejemplo y ves una cantidad de estrellas si te sale fuera y te tapas de la luz de que está detrás de ti por ejemplo ves a lo mejor diez veces más de estrellas en seguida pierdes solamente con que te tapes la cara un poco con la luz de la luz pues aumentas dos o tres magnitudes fácil con lo de lo cual bueno pues habría que pensar y trabajar también en limitar pues esa iluminación hacia arriba cuando ya no no es necesario iluminar nada más de un tejado de una casa por ejemplo iluminar iluminar con no sé pensando en que en que es como si dijéramos la gasolina de un coche si vamos a echar gasolina y parte la tiramos fuera es eso perdiendo dinero dinero y de todo pues lo mismo es eso y luego en cuanto a turismo de estrellas pues también se está poniendo a tono la gente por ahí hay muchísimas ofertas de hoteles restaurantes asociaciones y demás que te ofrecen una ruta y luego además pues ver ver un rato de estrellas o observar el cielo un rato y en esa línea también de disfrutar un poco no de este turismo estelar bueno pues tenemos opciones muy cerca como podría ser ese observatorio de bello el de jabalambre qué opinas al respecto de estos observatorios por ejemplo el de jabalambre es un observatorio profesional que 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 no está dentro del turismo de porque eso me imagino que yo he estado allí y si no vas por ejemplo en puertas abiertas que dicen algún colegio alguna cosa de esas no lo hacen entonces ese no está dispuesto para el turismo sin embargo por ejemplo el que me comentas de de bello pues ese sí está pensado para eso es irte a una zona donde todo el mundo dice que es muy bonita de ver y hacer gastronomía allí y aparte de eso también hacer algo de complemento de para disfrutar de la zona que yo lo veo bien yo lo veo bien porque claro a mí me gusta a mí me gusta mucho y se nota se nota que bueno pues te apasiona la astronomía así nos lo has transmitido siempre que hemos hablado contigo los minutos previos a la entrevista y durante toda la entrevista sin duda máximo te digo que me has transmitido esa ilusión y esa pasión por el mundo estelar máximo llegamos ya al final de la entrevista te damos las gracias de verdad por estar esta tarde aquí con nosotros y seguiremos disfrutando muy de cerca en esas actividades y esas bueno pues esas excursiones vamos a decir que que organizas y en las que participas muchas gracias pues gracias a vosotros por darme la oportunidad de decirle a la gente lo que lo que tenemos lo que podemos hacer